¡Suscríbete! ¡Acá de ver las chances pa' nadie somos el team que mata la liga! ¡Tremos de extinción hablamos de prospectos! ¡En el terreno somos lo más completos! ¡Los menores es tan duro como el concreto! ¡Apagando la bocina del equipo, te ha muerto! ¡Vas o raro, abajo en el dedo! ¡Cala y al gana! ¡Cala y al gana! Repite, mía! ¡Fue, perfecto! El que quiera a tarde nos saluda ¡Ese es Robby bueno! 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 ¡Prepárense que ya ganaron la apagabocina! ¡Dáyate! ¡JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga! ¡Prepárense que ya ganaron la apagabocina! ¡JDB, no hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga! Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el vaqueo y la caja de bateo. Entonces la compa es donde está que no la veo. Todo el que es fuerza le va ahí bien feo. Basorano bajo en teatro. Aquí los menores que menos corren te hacen 6'4". Basorano bajo en mediante. Los prospectos que más suave tiran aquí te rompen el guante. Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. Y que lo que tiene el team de la JDB, que todo el mundo quiere ser de la JDB. ¡Dáyate! 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 ¡Dáyate!